Sustando con todos ustedes esas hermosas canciones cuando Jessia González quiere lavar la mano. Jessia, eres muy inteligente. Mira, vas a ahorrar abridor de botella, te lo enseño ahora. Fuelle también, mira. Vas a ahorrar, mi querida Jessia, en corriente. Es fuelle para ti, mi querido amigo. Gracias, Yuse. El abridor es lo que sigo hablando con Jessia. Eres muy inteligente. Mira, vas a ahorrar en energía. Porque no vas a usar la lavadora. Vas a ahorrar en manicure. Porque más nunca vas a tener que ir al manicure porque vas a largar las uñas y te vas a quedar pelado como yo. ¿Ves? Así. Entonces, cuando tú empieces a usar esto, mi querida Jessia González, lavando a mano. A la vez que tú lo hacías esto aquí. Larga, larga las uñas, mi querida amiga. Como se menea, como se menea. El agua en la batia. Y ya te ahorra el barro que te vas a gastar en el manicure. Mira cuánto te estás ahorrando. No gastas en electricidad. Solamente un poquito de agua con jabón y lavas a mano en el gas. Y después, mi querida Jessia, para que no gastes en la secadora, tiende afuera en el patio con esta hermosa tendedera cuando Carlos Pérez lo comparte. Mira, saludo el joa y tiende en el patio ahí, Jessia. ¿Ves? Mira cuántos billetes te ahorrate, mi querida amiga. Y con un palo. Si no, busco una caña brava, que una caña brava es mejor. Antes de irme, los invito a todos a que pasen por Rey Joyería en el 6487 del South West y las 8 estrellas en Miami, Florida 33144, donde no necesitas crédito para comprar. Su teléfono, 786-354-6908. Recuérdate que si mencionas el nombre del gran coleccionista de Cuba, Rey Joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga. Así que con esto, le doy las gracias a todos.